Recogiendo a Alexandra Montoya. Hola. ¡Hola! ¡Holi! ¿Qué cuentas? ¡Qué rico verte! ¿Bien o no? ¡Con tu tiempo! ¿Cómo vamos? Bueno, vamos para el show, pues, con todo. ¡Ay, tan lindo tú recogerme! ¡Hey! Yo soy Loquillo y esto es... ¡Story Rolls! ¿Qué mami Ale, qué ha pasado? Nada, su merced. ¿Usted qué? Ya se estiró la pata gallina. ¿Cuántos años haciendo radio? En la radio ya 26 años, imagínate ya. 26 añitos y empezaste a los 35. ¿Sabes cuál fue la voz primera que hice? La de su mamá. ¡Está bella! Me río por educación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle voz a Waze. ¿Te parece? Listo, listo. Pero también tú eres imitadora. Hagamos con tus voces también. Listo. Waze con la voz de nuestra modelo que tanto queremos. Natalia. Hola, lindos. Hola, Natis. Vila, es que más adelante hay una cámara de foto multas. ¿Y entonces? En esas es un paro porque tenemos que salir bien lindos. Lindos. Uy, no. Esa es la ventaja, Ale, contigo. Conocer novio tuyo y imagínate cuando se cierra los ojos y nada. No, no importa. Ay, sí. Bueno, no, 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 no. Espera, a ver. Yo le digo, hagamos a Malumis. A Malumis. Grace. Ey, princesa. For the boy. Estoy feliz de estar aquí. Nada, la invitación es a que acumulen puntos con Texaco y lo cambien por combustible gratis. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, princesa. Sigue derecho, voltea a la derecha. Baja hasta los señores. Llegó el ratón. Yo me enseño a la izquierda para pasarla bien. For the boy. Uy, mira ese man. Qué teso ese muchacho. Qué tal esa boca, ¿no? Esa gente que trabaja en los semáforos son unos berracos. Yo los admiro mucho. No, claro. Dímelo. Deseo, sí, pero no tengo plata ahorita. ¿Tú tienes plata que me prestes? Por favor. Pero usted sí es... Ando sin platica, mira. Mire, tengo apenas mil. Bueno, entre los dos le vamos a dar mil y pico. Mil y pico. Mentira, no. Oiga, por lo menos trague Texaco con Tecron para que cuide el motor, papi. Muchas gracias. Chao. Qué berraco, qué berraco. Le darías un beso. Debe ser ardiente. Debe ser fogoso. Tengo el cargador en la tarde. ¿Qué está? Bien, ¿en o no? Bien, señor. ¿Lo llenamos con plus con Tecron? Sí, vamos a pagar entre los dos, llenamos. Y si no, mentira, sí. Hágale, lleno. ¿Se nos comenzamos? Sí, señor, pago con puntos Texaco. Sí, señor. Oiga, papito. ¿Qué es eso de puntos Texaco? Se lo va a explicar Santanderiana cantando lo de puntos Texaco. Si puntos quieres acumular, solo tienes que descargar la aplicación de Leal. Descargas la aplicación de Leal en el celular, o te vas a la página de Leal, o si ya estás acumulando puntos con Leal, pues simplemente, nada, actualizas los datos y con caja tanqueada acumulas puntos. Y los puntos los conviertes en combustible gratis. Yo estoy impresionada. Ay, un acento árabe. Llegamos, mi Ale, llegamos. Oye, mil gracias por todo, loquillo. Con todo gusto, mi Ale. Oye, ¿sabes qué me encantó? ¿Qué? Lo de los puntos Texaco. Sí. Sí, ahora voy a acumular y ya voy a tener combustible gratis. ¡Gratis, gratis! Que te vaya bien en el show. Venga, ensayemos un beso. Ay, ¿qué dijo? Vale, respétame. Chao, gracias. Chao. Que ya no me cae bien.